En este día miércoles los invito a tomar el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versos 29 al 39. Digamos juntos, Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. En este Evangelio, que está cargado de tantos signos, yo solamente quiero invitarlos o llamar la atención sobre algo. Lo primero es que el Señor que nos ha llamado y ha querido que vayamos con Él y conozcamos de Él, ahora es como si se viniera con nosotros y conociera de nosotros, y entra en nuestra casa, como entra también en la casa de Simón, y encuentra que en la casa de Simón hay problemas. Tal vez en tu casa y en mi casa hay problemas. Bueno, digo yo, porque tal vez alguno tenga la vida un poco más arreglada. Pero allí donde hay problemas, Jesús llega y tiene tres actitudes. Acercarse, tener contacto físico, coger de la mano, como lo hace con la suegra de Pedro, y levantar. Son tres cosas, Dios se acerca, toca o tiene un contacto físico y levanta. Dios hoy, a mí y a mi familia, creo profundamente en ello, que Él se acerca a nuestra realidad. Luego, tiene contacto físico con nosotros porque a través de Él nos cura, nos sana, nos ordena, nos hace diferentes, y tercero, nos levanta. Nos levanta no solamente de nuestras enfermedades, también nos levanta de donde hemos caído por el pecado, por nuestros egoísmos, por tantas cosas que no nos dejan caminar, tristeza, depresiones, angustias, y nos levanta para que sirvamos. Son las tres actitudes en pro del servicio. De modo que aquella persona que dice, Dios ha tocado mi vida, tiene que testimoniarlo mediante el servicio. Y dice que es la mujer, la suegra de Pedro, se levanta y se pone a servirles. Está en plural. ¿Servirle a quién? A Dios, a Jesús y a los demás. Más, cuando Dios toca mi vida, me pongo al servicio de Dios y de mis hermanos. Eso es lo primero que quisiera compartir con ustedes. Lo segundo, es que la gente busca a Jesús porque Jesús sana, porque Jesús expulsa demonios, porque Jesús arregla el problema. ¿Cuántas personas están hoy buscando a Jesús para que les arregle problemas? La gente van a retiros espirituales para solucionar conflictos. No más. Pero no quieren compromiso. Por eso Jesús no se deja comprar por lo espectacular. El espectáculo no es de Dios. Y lo vamos a ver en la última parte del Evangelio. Para Jesús lo importante es servir al reino, revelarse como Mesías mediante la predicación, mediante la sanación de enfermos, expulsión de demonios. Pero para Él lo más importante es estar en contacto con el Padre. Por eso es que lo vamos a ver en este Evangelio. Constantemente alejándose a orar. El cristiano hoy tiene que ser una persona orante, que ame la oración, que viva la oración. Pero al final, los discípulos lo buscan y dicen, Señor, todo el mundo te busca. Y hoy podemos decir que aunque mucha gente se sienta indiferente ante el Evangelio, todo el mundo busca de Dios. Un Dios hecho a su medida, pero lo buscan. Ahora, mucha gente en la iglesia busca al Señor. Trae su velita, la enciende, hace su novena, viene a misa. Pero, ¿qué es lo que buscan? ¿Para qué busco yo al Señor? ¿Para qué busca la gente al Señor? La gente negocia con Dios. Señor, voy a misa, pero tú haces esto. La gente muchas veces viene por interés. A ver si el Señor me hace el milagrito. ¿Para qué busco yo al Señor? Y así como el interés de Jesús es venir a mí, conocerme más y transformarme, yo debo acercarme a Él para conocerlo, para amarlo. Mi pregunta es, y quiero lanzarla a ustedes, ¿para qué busco yo al Señor? ¿Lo hago como todos o lo hago de una manera especial, de un enamorado diferente? Y lo otro, mis hermanos, lo último, no perdamos el horizonte. No busquemos lo espectacular, ni le pidamos a Dios dones para ser espectáculos. ¿No? El Señor nos deja claro que Él ha venido a predicar. Y para eso está hecha la iglesia. Yo constantemente digo, mire, nosotros como sacerdotes no convirtamos la misa en un espectáculo. A Dios no le gustó el espectáculo. El Señor construyó la iglesia para predicar. Tú te bautizaste para predicar. Te confirmaste para predicar. Tenemos una tarea. Oiga, pongámonos las botas de la misión y anunciemos a Cristo que por nuestro silencio se están perdiendo muchas vidas. Y cuando hablamos de Dios, estamos salvando. Y aquel que enseña el camino del bien, de la salvación, brillará como estrellas en el firmamento, dice el Señor. Así que ánimo, hay mucho por hacer. Que no se te pase este día sin hablarle a alguien de Cristo y sin testimoniar el amor de Cristo a alguien. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y hádeme un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos siempre en la oración.